Y mientras disfrutamos de todo lo que ocurre en esta cuarta jornada de festival, recibimos en el plató de Sonsplash TV a una visita muy especial. Ellos y ellas son unos veteranos del Rototom, ni más ni menos que su quinta edición aquí en el festival. Son representantes de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, la Garrofera de Benicásim. Toni, Juan y Tere. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cansados? Todavía no, ¿verdad? Todavía no. Aún podemos aguantar un poquito. Aún nos quedan pilas para seguir toda la noche por aquí. Toni, habéis participado en la quinta edición del Garrofera Sonsplash. ¿En qué consiste exactamente esta actividad? Bueno, pues es una ilusión todos los años esperando el festival. Es cierto que Benicásim es una ciudad de festivales, pero con el Rototom, la Asociación de Jubilados, tiene un feeling especial. La verdad es que están esperando para pasarse aquí la tarde, disfrutar. Es una historia de amor entre el Rototom, la Asociación, Benicásim, eso es. Y eso es lo más importante, hacer que la gente de Benicásim se sienta aquí como en su casa. De hecho, veis solamente a tres personas, pero eran muchísimos más. Este año, ¿cuántos han venido? 60. 60 jubilados y jubiladas de la Garrofera, participando en este circuito de actividades que está terminando ahora con un espectáculo de danza afrocubana. Los tenemos allá afuera, en el recinto. Bien, Juan, ¿qué es lo que se aprende aquí en el Rototom? Aquí se aprenden muchas cosas. Primero se aprende con el contacto con los jóvenes, que al principio los vemos un poco separados, pero cuando llegamos aquí nos lo encontramos como si estuviéramos en nuestra casa. Lo pasamos estupendamente, nos reciben como si fuéramos de la familia, no notamos ninguna diferencia y estamos muy satisfechos de la manera que se pasan las cosas. Y seguiremos repitiendo este Garrofera Sansplex durante todos los años que el Rototom está aquí en Benicasa, aunque serán muchos. Tere, hace un momento me contaba usted que tiene ganas de más marcha. ¿Qué le apetece hacer ahora? Pues ahora me interesa ir a coger a mi nieto y que me lleve por ahí a dar una vuelta y no irme a dormir tan pronto que no tengo ganas. Porque hay que decir que el nieto de Tere es un compañero nuestro aquí en el Rototom, lo tenemos por aquí muy cerquita y ahí está precisamente la magia, ¿no? Un poquito de fiesta entre abuela y nieto. ¿Aquí puede ocurrir? Pues sí, y muy agradable y con mucho gusto y muy agradecida. ¿Ha aprendido a bailar música rega usted? Bueno, no he aprendido del todo, pero he movido el chasis un poco. Mover el chasis que es muy importante, claro que sí. Y yo creo que para terminar, por supuesto sabéis que este año el lema del Rototom es We have a dream, tenemos un sueño. ¿Cuál sería el sueño de los jubilados y jubiladas de Benicasa? ¿Qué deseos queremos llevarle al público? ¿Deseos para que se cumplan? Esa pregunta es muy difícil, porque el sueño sería que todo se pase lo mejor posible y que la unidad entre los jóvenes y los mayores sea absoluta, lo mismo que está pasando aquí y que continuamos así durante muchos años. Pues ahí queda, Juan. Muchísimas gracias, Toni. ¿Alguna coseta más a decir abans de despedirnos de la chen? Que continúe el éxito del Rototom y que podamos venir muchos años. Pues ahí queda ese mensaje de nuestros sabios, los miembros de la Asociación La Garrofera con esta actividad maravillosa que repetiremos seguro el año que viene. Y si os parece, nos vamos a dar una vueltecita por el foro social, a ver qué es lo que ha ocurrido hoy. ¡Gracias!